¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que poner una escuela de productoras. O no, Chiche Gelbre una vez dijo que hay que poner una escuela de productores. Y la verdad que no estaba equivocado, ¿viste? Bueno, ya es tarde, Alicia, estamos grandes. Nos vamos a tomar un caldito y nos vamos a la cama. Bueno, eh... O un traguito. Claro. Un traguito. No contestes, va a mí. No. No contestes. Escuchá una cosa, este... Hay un análisis largo para hacer hoy. Resulta que hace unos años, vos, hace unos años, yo ya se lo conté a Magui. Hace unos años, y vos lo sabés bien. Sí, señor. Yo me tomé un taxi en Rosario para ir a comer un dorado a España y al Río. Y el taxista me dijo, ¿ves? Ahí en esas dos torres viven mucha gente honesta. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Gracias, por favor, silencio. En esas dos torres viven mucha gente honesta, pero viven muchos narcos, muchos jueces, muchos políticos, muchos fiscales. Y abajo, en este terreno, España y la vía, y el río. En el terreno de abajo, dice, hay una manzana, donde venden toda la droga. Después la nata es una nota ahí. Y ahí empecé a investigar, como yo voy mucho a Rosario, empecé a investigar cómo era la rumpla esta. Había metidos políticos, habían tiroteado la casa del gobernador, que ahora es diputado. Según algunos, decían que habían tiroteado la casa del gobernador. A ver, nada sirve, me parece morboso y horroroso, mostrar cómo mataron a esa criatura ayer. Porque hay familia que mira, y me parece que es amarillismo berreta. Yo sobre eso no voy a hacer hincapié, y tratá de no mostrarlo, Piri, si lo tenés. Yo voy a decir que al narcotráfico no se lo combate, mandando un ejército que no le dejan tirar. Y que si tiran, están con el miedo de que vuelva el kirchnerato, y lo juzguen a todos por delitos de lesa humanidad. Mandando policías que tienen que estar parados en las esquinas, pidiéndote la BTV, en cambio de estar tiroteando. Estos tipos están dispuestos a matar. Tienen armas de guerra, tienen balas de guerra. Y vos decís, ¿cómo? ¿De dónde sacaron las armas de guerra? Casualmente, en Rosario, esto porque lo investigué, en Rosario, hay un grupo que se llama Malajunta, de la agrupación Evita, que yo lo vengo a denunciar hace ocho años, son el nexo entre la droga, el narcotráfico, el blanco de guita y los políticos. Bueno, hay tres concejales que hace ocho años eran de Malajunta. Ustedes sabrán quiénes son. Al Chivo Rossi, que es de Rosario, le robaron dos polvorines y un misil. El Chivo Rossi fue ministro de Defensa. Dos veces, dos polvorines. Entonces me da mucha gracia cuando el periodismo dice, las balas que usan los narcos son balas de la policía. Y bueno, pueden ser balas de un cuartel militar, son fabricaciones militares de 9 milímetros. Entonces, ¿qué está haciendo el periodismo? Está queriendo echarle la culpa a la policía, que por ahí a los muertos los mató la policía con armas. Ningún policía mata a una persona como sicario con el arma propia, no es boludo. Les voy a explicar por qué sé tanto de esto, porque no hablo al pedo. Hablan los periodistas que quieren hacer de bardo, nada más. La bala te toman las estrías del plomo en balística, pero también te toman la púa que golpea el fulminante. Esa también es una prueba de balística. O sea, que sean balas 9 milímetros no quiere decir que sean balas de la policía. Tenés que ser muy boludo como periodista para encontrar una bala 9 milímetros FM, fabricaciones militares, y decir, pueden ser las que le robaron al Chivo Rossi, que le robaron al ejército. Las armas pueden ser las que le robaron al ejército. O pueden ser las armas, las que en el gobierno de Macri, cuando estuvo Gambaro, y la gente tenía que pagar 5 mil mangos para sacar el legítimo usuario, en un negociado turbio con los hospitales de Moyano. Entonces, para ser el legítimo usuario tenías que hacer el psicofísico en el hospital de Moyano y te sacabas 5 lucas. Y te bochaban y tenías que volver a pagar 5 lucas. Entonces le dijeron a Gambaro, funcionaria de Macri, señora, se lo dijo la gente del Tiro Federal, todo. Señora, hay 300 mil, 3 millones de armas truchas en la calle. Si usted pone este psicofísico, le voy a explicar bien, se muere el marido de la señora, la señora hereda 3 armas. Le dicen que tiene que pagar 15 lucas para hacer el psicofísico, 5, 10, y la mujer se la regala al sobrino. Ya la arma empieza a circular sin papeles. El sobrino le paga al mecánico y el mecánico la vende. Y vuelve al circuito de la delincuencia. Por culpa de las malas gestiones en el RENAR, que no permite a los usuarios de armas hacer los trámites tranquilos y tener armas, que prometió Miley que lo iba a aclarar, vuelven como en la época de los Lanata con doble T, que casualmente coincide con la época de la efedrina. Mire usted hasta dónde nos vamos. Usted llevaba las armas al RENAR porque era la política de desarme. Esas armas las limpiaban y volvían al circuito de la delincuencia, por atrás del RENAR, gobierno de Cristina Kirchner. De hecho, yo fui al RENAR para hacer unos papeles un día y me dijo el director del RENAR en ese momento, no me acuerdo, uno fue de bigotito, flaquito, me dice, no, ahora estamos haciendo aportaciones para los piqueteros y para no sé quién, los camioneros. Bueno, pero me voy hasta acá que no tiene nada que ver con esto. Aclaro, esto es el narcotráfico, esa es la trucha de las armas. No nos preguntemos por qué los narcotraficantes tienen pistolas 6-1, 9 milímetros, que es de Koch o Glock, porque robaron dos polvorinas, pero además de eso robaron armerías, además es el mismo RENAR, volvió al circuito. Digo, ¿cómo decimos que vamos a combatir el narcotráfico en Rosario? Llevando 400 soldados, si desde el norte por Rosario, baja la droga como una lluvia. ¿Cómo decimos que vamos a combatir el narcotráfico si vemos los delincuentes políticos peleándose por el manejo de la hidrovía, que va a ser una vía de merca y de prófugos permanentes, sin control, porque está manejada por los políticos? Porque también hay que manejar los diques secos, donde cargan el maíz en negro, el trigo en negro. Rosario tiene varias aristas para investigar, pero vamos por acá. Que la droga está en Rosario hace años, pero la droga también está en Bursaco, en Caseros, en Morón. Entonces, hoy me decían, pero viste, mataron cuatro personas en una semana así. ¿Te acordás cuando mataron al quiosquero, al colectivero, al abuelito, a la chica que esperaba el colectivo? Nosotros tenemos más muerte en la provincia de Buenos Aires que Rosario. Entonces, miramos a Rosario como si fuera hoy el paradigma de una guerra civil. Y realmente, la provincia es el paradigma de una guerra civil. Porque yo te puedo llevar a José León Suárez a las dos de la mañana y volvés con tres agujeros. Y te llevo a San Martín y volvés con tres agujeros. Y esto Javier lo puede explicar más que yo, que tiene el informe de los muertos diarios. Entonces, ahora en Buenos Aires, en la provincia, miramos a Rosario como si, ¿qué pasó que se nos fue de la mano? No, el narcotráfico está en todo el país. Me parece que es minimizar el problema, pensar que es en Rosario. Visita cualquier villa del conurbano y vas a encontrarte con los mismos narcotraficantes que en Rosario. Las mismas caras que... Y si no, fijate, sin dar nombres ni acusar gente, porque hay gente muy honesta, acá se mezcla. ¿Con qué se hizo Nordelta, Puerto Madero, los barrios privados? ¿De dónde aparece tanta guita que aparece y nadie sabe quién la pone? ¿Quiénes son los que están detrás de las grandes compras que se hacen? Que vos decís, ¿cómo este tipo compró todo esto? Bueno, entonces me parece que tratar de pensar que en la villa de Rosario estos que están fisurados en la cabeza y cobran 80 lucas para matar a un pibe y menos también, son los culpables, estamos locos, busquen a los políticos. Pero como el hilo se corta por lo más delgado, las balas eran las de la policía, claro. Agarramos un cana y le echamos la culpa a todo lo que pasa y pensamos los que estuvieron como gobernadores, incluso el gobernador de hoy. Los políticos que estaban, incluso los políticos de hoy, no conocían el drama que hay en Rosario. Chicos, cuando este gobernador se postuló, sabía el quilombo que había y conocía, de hecho fue denunciado por algún partidario, que después tuvo que retractarse. Entonces no nos vengan ahora con que hoy es tierra de nadie, hoy Rosario es una guerra civil, porque Rosario, es más, yo estuve en Rosario hace poquito, no está Rosario así, está la periferia de Rosario. Pero hace 20 años, cuando yo fui a laburar Rosario un día, 25, 25 años, alguien me dijo, Rosario no va a explotar, Rosario va a implotar. ¿Qué es esto? Que todos los barrios villeros de la periferia, donde se nutren los políticos de los votos y los dejan manejar la falopa como quieren, van a venir para el centro de Rosario. Pero eso no es nada. También la misma persona y el mismo autor, por eso es una hipótesis, dijo, como va a implotar la capital federal, cuando todos los barrios periféricos que manejan la droga sean dueños de poner y sacar un gobierno. Hoy, en la Argentina, tenemos todos los días ejercicios revolucionarios. Nada es casual, nada es casual. Usted ve que los paros de Moyano, los paros, los sindicatos, todo este conflicto que, ni bien Alberto puso un pie en España, empezó a surgir como los hongos, no son casuales. Esto está anunciando que van a tratar en todo lo posible de estos tres meses de mover al gobierno de mi ley. Entonces, tratemos de no tomar al problema chiquito y circunscribirnos a Rosario cuando el quilombo viene feo. Y cuando hay que pararlo ahora, como lo dije en Rosario cuando laburaba el canal, hay que pararlo ahora antes de que sea tarde. No lo pararon. Tampoco se fue de las manos. Pero firmenle al ejército y firmenle a la policía en cambio de boludear que después no va a haber represaria ni mi escuela de mecánica de la Armada, ni Bonafini, ni Carlotto. Porque lo único que falta es que dentro de 10 años estén juzgando a los policías y los gendarmes que mandaron hoy por delitos de lesa humanidad y sean las madres del pañuelo, las madres de los narcos que mataron en este combate. Además, me extraña hablar de una guerra donde se mueren de un lado solo. Porque es una guerra donde mueren nada más que los buenos. Todavía no vi morir un solo narco. Vi que a los monos le ponían teléfono, computadora, visita higiénica. Y si el mono se auto percibía mujer o macho que le daba las indicaciones para que salgan a matar gente. Y si no, domina. Porque eso sí, los presos tienen todas las posibilidades que no tiene el que está afuera o tiene una estación de servicio. Y un político de Rosario me dijo algo ridículo. Habría que hablar con los monos, habría que hablar con los de enfrente, darles un territorio. Ah, bueno. Y yo no pienso como Aníbal Fernández que ellos ganaron la guerra. Creo que la guerra no empezó. Pero como en Estados Unidos hubo un alcapone, también pusieron los intocables. Yo creo que si no ponen los huevos arriba de la mesa, los cojones arriba de la mesa, y no salen con autoridad y mano firme, esto no se termina más. Porque agarrar a los pivetos, bajarle la cabeza, meterlos en un auto, y que salgan porque un juez permisivo, garantista, que también un día tendrán que ser juzgados, ¿no? Todos estos hijos de puta que entraban por una puerta y salían por la otra y nos parecía hasta gracioso y de derechos humanos que los chorros entran por una puerta y salían por la otra y decían, garantistas, ¿no? Ahí hay un gordo que tenía cuatro prostíbulos, que la doctrina Zaffaroni. Si no ponemos la bola arriba de la mesa, no lo vamos a terminar. Pero me parece un poco estúpido pensar que porque mandamos policía. O la vez pasada que Alberto Fernández mandó al ejército a cortar el pasto y a pedir la BTV cuando pasabas con el auto. Pero somos boludos o nos están engañando. O todos saben cómo es la runfla y nadie la quiere tocar. Tampoco crean que el narcotráfico en Rosario son los que venden droga en la villa. O son los monos. Arriba del mono está el gorila. Siempre hay uno más grande de cuello y corbata que maneja la runfla. No es casual que si se cae un avión, le encuentran 600 kilos de cocaína arriba. Cantan 300, pero son 600. Pero ese se cayó. Pregunto, ¿cuántos no se cayeron? ¿Por qué muchos políticos tienen campo con pita de aterrizaje? Y voy a contarle otra cosa. Para hacer un programa más o menos didáctico. Hace muchos años, hacíamos con Pérez López un programa que se llamaba Sin Chimenea. Yo fui a grabar el aeródromo de Doctor Cuato. Y veo que sale un tipo, le da una botella de champagne al gendarme que estaba en la entrada, y sale. Había bajado de un liarget. Entonces yo con la cámara voy y le pregunto, escúchame, ¿y si este tipo trae falopa en las valijas de carbón? Nadie lo revisó, no hay aduana. No, hermano, me dice, la falopa la tiran en los campos de ellos. La falopa la descargan en los campos, los bultos. Y después lo van a buscar. Qué casualidad. ¿Se acuerdan cuando hicieron el aníaco en el aeropuerto para vender aceituna? Entonces, no digo que... Menea estaba con la falopa. Digo, qué necesidad que Lázaro Báez tenga tanto campo ocioso donde pueden aterrizar tantos aviones, tantos helicópteros. Vaya tanto cabos, más o menos. Bueno, ¿con qué necesidad los grandes terratenientes de la provincia tienen campo con pista de aterrizaje? Donde no hay aduana y nadie te puede revisar nada. ¿Qué pasa en la triple frontera? ¿Qué pasa con los agujeros que hay en la frontera? Que cualquiera pasa cualquier cosa, cualquiera. Además, yo me voy con el barco a Nueva Palmira o me voy a Carmelo. Nadie me pide nada. Te puedo llevar dos chicos y 200 millones de dólares. Y nadie me para. Y te explico cómo es. Fácil. Paso por Guasusito. Hay dos muchachos cagados de calor donde no les salen la internet de prefectura. O sea, no tienen combustible dicho por ellos para las lanchas y algún motor roto y no pueden correr a nadie. Bajo, hago el rol, me voy a Carmelo. Nadie me revisa nada, me voy a Carmelo. En Carmelo le doy en Migraciones, que es una casita que hay, el papel, me lo firma, bajo lo que quiero. Y de ahí, Brasil, lo que vos quieras. Digo esto porque a lo mejor el ciudadano a pie de todos los días no lo sabe. Y estamos perdiendo tiempo aplaudiendo a la policía que llega, a los gendarmes que llegan, pensando que esta es la solución. Hace 40 años que la droga está en la Argentina. Hace 40 años, en la época de Menem, yo peleaba con el tema de la droga y me decían, está de paso. La Argentina es un país de paso. Yo digo, no, no es de paso, es de consumo. La Argentina es de consumo. No, es de paso, es de consumo. Un día, yendo de Salta, no me acuerdo dónde, a Tucumán, en la combi, el tipo me iba marcando los hornos de cocaína. Y veía los camiones con coca que venían. Llegué y le dije al ministro de seguridad en ese momento, no me acuerdo quién era. Le dije, vos viste los hornos que hay en Salta. No, están secos. Yo ya estuve por ahí. No funcionan. Ah, mirá qué suerte. Entonces, no nos tomen de pelotudos, muchachos. Realmente, no nos asombremos ahora. Qué desgracia que murió este chico doloroso. Pobrecito, ahí tiene que ver. Agarraron a cualquiera, pon un tiro en la cabeza. Pero no lo van a solucionar así, ¿eh? Primero, tienen que llevar camiones de ganado, cargar a todos estos guachos, precintos, patados en el culo, a la cárcel. Y después, como no nos van a alcanzar las cárceles, tenemos toda la cordillera. Entonces, a estos mismos atorrantes, como los monos, que tienen visita higiénica y que se perciben mujer y hombre, ponelos a hacerse su cárcel, a edificar su cárcel en la frontera. Y después, cuando terminan, empiezas a edificar la cárcel de al lado y así tenés todo el cinturón de los andes para hacer cárcel para estas mierdas. Y si son de otro país, patan el culo y afuera. Y no entran nunca más. Pero por la triple frontera vienen a votar con doble filiación. O sea que puede entrar cualquiera. Vos lo echás por acá y te entran por allá. Porque la Argentina es un colador. Una vez, en la época de Malvinas, fabricaron un avión maravilloso, el Pucará, que es para guerra de guerrillas, precisamente para la triple frontera. Había una ley de derribo que nunca se utilizó, nunca se llevó a utilizar. Entonces vienen los avioncitos estos que cuentan 100.000 dólares, como moscas, porque tienen ejército de estos aviones. Y traen y llevan droga como si fuera un delivery. Y me mandás 400 policías a Rosario. Y te repito, si vos me das 400 policías con la autoridad de disparar y matar, te digo bueno. Pero van a ir 400 policías a hacer actos de presencia en las esquinas y a romperle los huevos al que labura, pidiéndole la BTV, matafuegos, registro, la misma estupidez que hacen de noche, los pajaritos estos amarillos que ponen en la capital, a pedirte a la una de la mañana que volvés, labura cansado, BTV, registro, mientras los chorros pasan y te tocan bocina. Por eso mismo la Argentina no se arregla con estas estupideces ni estos actos de demagogia, ¿no es cierto?, de bajar los cuadros. También quería decir que veo mal que en este momento que todo está tan álgido, todo está tan feo, el otro día en el Salón de la Mujer bajaron los cuadros. Y no hay momento, porque a nadie le importa ni el Salón de la Mujer ni los cuadros. Pero saltó Kricilov a decir, ahora voy a poner los cuadros yo. Pero chicos, no sean pelotudos, porque hay una realidad también. Esas peleitas que vos sacás de esto y yo lo pongo, son todos pelotudos. La gente no tiene para comer. Vos vas al supermercado y la gente no tiene para comer. Y hablás con algún Kirchho y te dicen, con mi ley no, con mi ley no. Es la que se robó Cristina. Que todavía estoy esperando que mi ley me muestre la auditoría, que lo está haciendo de a poco, de la guita que se han afanado, que es del pueblo. Se la robaron todas. Entonces ellos, ¿qué te dicen ahora? No, con mi ley, mi ley las pelotas. O vos te crees que si ganaba otro iba a solucionar este quilombo. No hay plata. Han impreso plata, imprimieron plata, perdón, como panfleto, sin sustento, sin basamento. No hay momento para que nos andemos preocupando como boludos. Si Fátima Flores está con mi ley o no está, si la otra congeló los óvulos o si la que salió de gran hermano es buena o es mala. Pongamos la cabeza arriba de los hombros porque la cosa está que arde. No seamos boludos. Es preocupante la situación. Decimos Patricia Bull, decimos, no hace magia. Yo la amo a Pato. No hace magia. Además, Pato se tiene que cuidar porque están esperando que le erre un cambio para irsele en contra. Lo mismo que a Luis Petri y lo mismo que al Ejército. En un país donde el Ejército es mala palabra, no hay soberanía. Y tampoco le vayas a pedir por favor al Ejército ahora que actúe cuando lo measte durante 40 años. Lo humillaste durante 40 años. Lo basureaste durante 40 años. Y ahora querés que te defiendan. Pero ¿cómo? ¿Dónde están los montoneros? ¿Del lado de la droga? ¿Y dónde están los muchachos de la cámpora? ¿Del lado de la droga? ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Del lado de la droga? No le pudimos hacer entender con Alfonsín a estos mierdas que un ejército fue el de los dictadores como Videla y otro ejército es el de los héroes de Malvinas y los chicos que se metieron en la colimba después para seguir la carrera militar. Pero ahora, desesperados, cuando las papas queman y se les empezó a quemar el culo. Cuando yo... No está Máximo Kirchner haciendo magia con la varita diciendo que es el profeta. Por favor, que venga el ejército, que venga la gendarmería, que venga la policía. Pero fírmenle que en un enfrentamiento, si matan al que mató ayer al chico de la estación de servicio, después no lo van a juzgar como en Nuremberg. Y lo van a volver loco. Con respecto a los cuadros que bajaron. Me parece bárbaro que esté el cuadro de Menem, ya que quieren poner cuadro. Lo que no entiendo es por qué no pusieron el Alfonsín. Y lo que no entiendo es por qué sacaron al de Vita. Porque son tres personajes de la Argentina que merecen estar. Yo cuando vi que bajaban el cuadro de Eva Perón, digo, qué redondo le salió a Cristina. Terminó de destruir la imagen del peronismo. Qué redondo le salió todo. Terminó de sacar a Evita, de cuadro, para colocarse ella que nunca va a entrar en la historia más que como la gran corrupta de la democracia. Pero bueno, vuelvo a Rosario. Les expliqué cómo es la historia. Los demás, si quieren, piensen que van a ir la séptima brigada, los de gran hermano, y van a terminar con la droga. Pero con la droga se termina con firmeza, con mano dura, con cojones y con justicia. A propósito, los jueces y los fiscales, como este fiscal que andaba con la mujer, las mujeres de los dos narcos más importantes de Rosario que acaban de destituir. Quiero el nombre, quiero la historia, quiero la denuncia, quiero todo. No, no nos tapen un ojo, no nos mareen con esto de Rosario. Si quieren, vayan a Casero, vayan a Morón, vayan a Merlo, y Rosario va a parecer un kindergarten. Que se ha expandido en todo su territorio. Comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad, compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narco-criminalidad que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narco-terrero. Y atacan, atacan a personas en la calle que no tienen nada que ver, la escuela que no tiene nada que ver. Con los chicos no, que no toquen los chicos, porque muchas veces tiraron tiro en casas equivocadas. Los detuvimos adelante de sus hijos, detuvimos a sus familias, subastamos sus bienes, le secuestramos su dinero, y en ningún momento habían tenido una reacción de estas características. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narco-criminales terroristas. Estamos a 30 cuadras del lugar señalado por esa amenaza que nos ha llegado, y es un lugar claro por el cual pasamos. Nosotros estuvimos allí. Lo que los desespera a estos violentos que no tienen ningún amor por la vida, ni por nosotros, por la sociedad, lo que los desespera es perder el control de sus organizaciones por no tener contacto con el afuera. ¡Qué lluvia hoy, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible! Me mojé todo para ir a la radio y venía acá. ¿Me mojaste? Si no ves el pelo, parezco una loca con el pelo. Mucho pelo, ahí viene. ¿Eh? Está creciendo el sembrado. Sí. Te estaban esperando arriba para peinarte. No están las chicas. No hay nada. No, pero hay un chico. No, solo. No. Ya que te peina. Está todo bravo acá. ¿Estás peina? Sí, escuchá. ¿Te da la encuesta? ¿Voy con la encuesta? Sí. Bueno, vamos con la encuesta. La encuesta va a estar a Babi. Hola, ¿cómo estás? Del día de hoy. Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal, Babi? Qué gusto. Qué gusto verte. Es tan bella. Es una muñeca. ¿No es cierto, ché, Alicia? Pero pensaste el guante. Es una muñeca. La gente me dice, ¿qué hace ahí? Me gusta. Le digo, porque siempre hay vaguitas, ¿viste? Estica como aquí. Sí, perdón. 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 Mirá, ya está. No, ve ahí está. Me cae atropada. Dale duro. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos con la encuesta, dale. Vamos con la encuesta del día de hoy. Ya pueden votar, por supuesto, en A24.com, o hacemos todos los días. Para ustedes, el oficialismo, ¿podrá frenar el avance del narcoterrorismo allí en Rosario? Esa es la pregunta del día de hoy. Bueno. ¿Podrá el oficialismo frenar el avance del narcoterrorismo en Rosario? Por el sí o por el no. Obviamente en A24.com. Y te digo algo. Hoy, cuando escuché la conferencia de prensa, si pones el archivo de otras conferencias de prensa en Rosario, es lo mismo. Yo no quiero hablar porque... Es lo mismo. Yo viste que soy muy sincero en hacer pruebas. No quiero hablar porque no quiero pegarle a Pato. Porque yo la quiero y sé lo mal que la está pasando. No, no, pero yo no le pego a... Ella sabía que le iba a pasar. Pero tenés en frente los que ir. Sí. Que parece que se bañaron en agua bendita. Y que todo lo que hicieron ellos estuvo perfecto. No, a revés. Todo esto por los 20 años de Kirchnerín. A revés. No, y es cierto lo que dijo Malia Granata. Que se dieron algunos... Hoy charlamos con ella. Algunos puntos que tal vez no son necesarios de parte de esta lucha. Pero bueno, todo lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer, dando como demasiada información. Y lo que dice el presidente del tema del socialismo no está errado. El socialismo gobernó mucho Rosario. Dejó mucho. Ese ataque que vos contabas al gobernador era a Bonfatti del socialismo. Concedió mucho. Algo que no ha cumplido, algunos decían. O el gobierno lo ha cumplido. Claramente, claramente. No tenemos certeza. Pero decían que no le cumplió al narco y el cagrón lo tiró a la casa y le mandaron un dedo, una oreja. O que detuvieron a gente que no... Teóricamente, los narcos pensaban que nunca iban a detener y lo detuvieron. Bueno, a ver. El narcotráfico, con el narcotráfico nunca podés negociar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con el narcotráfico? ¿Qué pasó? Me traigo en el globo de ello. Me encantó. No, que con el narcotráfico no podés negociar. No hay manera de negociar. Bueno, pero mirá Pujaro. Tiene que sacar a la familia de la ciudad. No se sabe dónde están. Tiene dos cosas pasas con el narcotráfico. O los exterminás y hay que matarlos. No hay vuelta. ¿Y los derechos humanos? O convertir a Rosario en Miami. No. Traigan toda la guita. ¿Viste que a Rosario los edificios que han levantado? Ah, sí. Fui a un restaurante que en ninguna parte del mundo hay uno igual. Y eso te dice. Esto es guita de... Sí. ¿Entendés? El tema es que hay que hacer algo rápido porque lo que vos decías, a ver, la gente la está pasando mal, no solo por la situación económica. A ver, están con miedo a salir a la calle. En este momento no hay escuelas, no hay colectivos. La situación es alarmante. Y la gente... Dicen que la gente se está armando. Cosa que veo equivocada. Porque si no sabes manejar un arma, te van a matar los nombres. No, y aparte del tipo de ataques que hay. Con esto de los últimos días. Dos taxistas, un colectivero, un playero, amenazaron a los recolectores. Bueno, pero están quemados los pibes. Pero acordate del colectivero de la matanza, el quiosquero de la matanza. Y no nos asombramos. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Mataron los colectiveros y decían que había sido una campaña política. Pasa que también leer que los narcos... Silencio. Va a hablar la reina. No, me gusta. Porque ella no se sabe lanzar todavía. Por favor, quiero sumar lo que dice Maggie, un poco de esto de que... Hay que aclarar que yo a ella la traje para poner un poco de glamour en medio de tanta... Bueno... No te olvides que acá te amaneces. Me voy. No, me voy. Quédate Maggie, acá hay un team. Acá hay un team con Maggie. Por favor, Babi no, eh. Maggie es buenísima, es un amor. Lo sabe. Pero es de campo. Soy campechana, eso sí. Yo soy de Tandil. Bueno, sí, no, pero no. Ella monta búfalos. No. Es verdad. Yo soy campechana. Y se baña con búfalos. Se baña con búfalos. Se baña con búfalos. Se agarra de los cuernos del búfalo en la laguna y va arriba del búfalo. Un día se le va a dar vuelta al búfalo. Mirá cómo se fue el viernes, Babi. Mirá cómo se fue el viernes, mirá. Mirá. Mirá, ahí está. Ah, ahí está. Mirá. Tíralo, tíralo, Piri. Mirá. Se hace la reina y mirá. Le pusimos una limusín, mirá. Sí, le pusimos... Gracias, doctor Vila, le puso una otra. Un paquete, ¿dónde qué va? En una de una cómica. Siempre con glamour. En un utilitario va un paquete. Ahí está el chofer de traje. Te quiero. Mirá el lujo que le damos, mirá. Mirá cómo está. En la cangó. Te dijimos, un vehículo acorde con un paquete. Y ahí está. Un delivery. Mirá, Babi, ¿cuándo te has visto con tanto luz? De acuerdo. Hice una estrella. Parecía un camión celular, viste, de la policía en realidad. Ahora, bueno. Viste, yo me adapto. ¿Qué pasó? Está bien, ya. Ahora es lo único que tenemos. Se va a la Berlingo, pues es una reina y una reina se va como reina en donde se va. Es, Babi, lo que es valorarme. En la Berlingo. Y hoy tenés un rastrojero. O en un Mercedes, mirá. Hoy te viene a buscar un rastrojero diésel. La pasé barbara con el chico charlando. ¿Cómo? Charlando. Ay, ay, ay. La doctora, no. La doctora tiene un glamour. No, bueno. La que puede, puede. La que puede. Mirá la pinza que tiene. Yo con esto cambio la chapa del techo de casa. Bueno, Babi, estábamos hablando de Rosario. Estábamos hablando del tema de la situación del país. Y Maggie decía que las personas estamos viviendo diferentes emociones. Se está viviendo mucha incertidumbre a nivel económico. No se sabe si vas a llegar a fin de mes o no. Si va a venir el cliente o vas a perder el cliente. Si cerrás el negocio o no. Sumale a eso miedo a salir a la calle. Igual coincido, y cuando te escucho a vos en el monólogo hermoso que haces, me siento realmente como que me tomaron el pelo un montón de años. De verdad lo siento. Porque yo soy esa que escucha y que dice, ok, sí, el narcotráfico en Rosario. Pero ahora me doy cuenta que no empezó en Rosario. Que está mucho más cerca y que venimos naturalizando muertes, delitos. Como que bueno, ok, porque acá en Buenos Aires es como si fuera un nido de cucarachas. Viste, te acostumbraste a que levantás la rejilla y encontrás la cucaracha. En Rosario la cucaracha se está viendo. La vemos bien de cerca. Y sabés qué, molesta más que acá esa cucaracha. Entonces yo creo igual, Babi, que ojalá, que si empezamos por Rosario, empecemos por Rosario, después sigamos por Buenos Aires, pero que coincido que es un tema integral y que si rascás un poquito, caen no los doños nadie, que van y matan a alguien. Si no, toda otra gente que gana muchísimo dinero con eso. Sí, que no nos atrevemos a veces ni a hablar porque no hay prueba, pero están allá arriba. Y bueno, pero esas cucarachas también en Rosario y los narcos y los soldaditos y todo eso. A ver, ¿sabe dónde está? Lo decimos siempre. Los vecinos saben, ellos saben lo que hay que cortar también, más allá del narcotráfico. Es la connivencia que hay. Porque si no cortás con eso también es muy difícil combatirlo. El narcotráfico en Rosario no es de ahora, hace 12, 14 años. Siempre se intentó o se hizo como que se intentaba erradicar y no lo hicieron. Yo tengo una teoría que... Vamos a hablar de teorías, porque no sabemos nada de Rosario. Pero yo creo que ha bancado campañas políticas de narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico banca políticos. Se ha adueñado de barrios. ¿Eh? Se ha adueñado de barrios en Rosario. No, pero no, pero yo creo que se ha adueñado de voluntades, Javier. Yo creo que se ha... Vos me dejás vender... Además no es la venta de la falopa. Porque hoy no hay Rosario o Buenos Aires. Es todo. Acá también entra mucha droga. Ahí es mucho más feroz, Babi. Ahí es mucho más feroz. Pero ¿sabés por qué es más feroz? Porque hay líderes narcos bien marcados. A ver, habría que federalizar Rosario. Yo sé que cualquiera puede decir, pero ¿cómo sabe? No, a ver, si hasta ahora todas las fórmulas no resultaron. La policía que vive ahí, trabaja ahí, convive con los narcos. El policía que va a trabajar en la comisaría en Rosario, vive en el mismo barrio donde viven las familias de los narcos que están detenidos. Y acá también, el policía... Y tiene miedo, están abrazados. Yo vivía a 20 cuadras de la Villa de la Cava. De hecho, me coloco con vida ahí. El pájaro, un amigo mío que vivía en la Villa, que la acompañó en mi escuela, entró a la policía. En un tiroteo mata al vecino de enfrente. Ahí está. Y lo dan de baja por el tiroteo. Qué bueno. Y quedó viviendo enfrente del que él mató y se tuvo quien está. No sé dónde está. Por eso te digo. Inteligencia criminal, la Fuerza Federal, el condominio ahí de territorio. Pero, ojo, que lo que hizo Pujaro es un puntapié muy, muy grande en esto del alto perfil, meter a los presos más peligrosos adentro de las celdas, aislarlos. Pero también hizo algo, Bullrich hizo lo mismo, pero también hizo algo que en la jerga, en el idioma, en el código de la cárcel, es muy bravo. ¿Los mostró? Los mostró. Y eso, para un preso, es verduguearlo. Y eso el preso no lo perdona nadie. Y ya se vienen sintiendo humillados, fíjate cómo está en esa carta. Dicen, dejen de humillarnos con nuestra familia. Vos lo podés hacer cuando ya tenés todo el territorio humillado. Ellos dicen, dejen de humillarnos con nuestra familia. Y nuestras familias humillan ellos. No, por supuesto. Y matan y todo. Eso es lo que tiene, la diferencia que tiene el otro, como se llama este. Pero son mafiosos, va bien. El que fue a ver a Patricia Bullrich, el que hizo esto en... ¿Quién? Bukele. Bukele. Bukele primero lo metió todo en ganas. Y después sacó la foto. Y después cuando vienen y se ofenden, y vos te ofendés, te agarro a tu viejo, te lo meto en un hueco de un... Pero acá, Salta Pérez Esquivel, la madre de Jonas Walla, porque para ellos la falopa, para ellos los que toman terrenos que no son de ellos, esos son los héroes. No, y había metido a todos adentro. Y en su momento, cuando estaba en el proceso, cuando le dijeron, vamos a salir a matar inocentes, le dijo, les corto la comida, ¿no ven un gramo de arroz? Sí. Y ahí, ¿qué pasó? Allá. Sí, allá. Y acá hay que hacer lo mismo. Pero acá tenés los derechos humanos. Un muerto más. Un muerto más. Los meto en una celda y se toman el meo. Pero acá tenés los derechos humanos. Busqué, le dijo, a mí me importa un... Ahora, yo hago una pregunta. Específicamente, acá tenés, el mundo tiene los derechos humanos. Lo que pasa es que acá se le da entidad de voz y voto. Al revés, se da. Claro. Los derechos humanos siempre fueron, bueno, vamos a la justicia, ella tiene derecho que la abusen, no. Los derechos humanos dicen que no van, no van. Pero acá los derechos humanos son pasacachorros, shock lender. Tienen más derechos de las que laburarse. Bonafini, afanándose los sueños compartidos. Cárceles, celulares a los presos. Bueno, ahí está Garibó de Nebori, que ahora tiene que explicar también lo que yo vengo investigando hace cuatro años. Las viandas, el negocio de las viandas a los presos. La licitación y el sobreprecio de las viandas para arrancar. Y además, las cárceles en la Argentina son hotelería. Querés celular, paones tanto, más eso narco. Querés mina, tenés tanto. Querés tener una faca, tenés tanto. O sea, te dan todos los servicios, cinco estrellas. El penitenciario también gana dos mangos. Y eso perjudica mucho también el trabajo. Y además el Rosario, con esto te cierro. Ojo con el tema de la justicia. La justicia que es muy lenta, la justicia que esquiva algunas cosas. Si vos llegás a leer el expediente del fiscal, la sorgía. Si vos llegás a leer el expediente del fiscal, yo digo esto, ¿no? Acá en el rating, cuando me lo ponen, somos dos canales que se divide el rating por dos. Estamos muy altos. No, porque después te dicen, babi mi idiota. No, no, sumalo dos canales y la misma. ¿Querés que tu otro tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Entonces elegí la mejor línea para cosméticos del mercado. Elegí Walker. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker. Walker te invita a vivir. Walker. Cosmética y belleza. Para tu auto. Con Walker fresco y brillante. Con Walker. Walker. Fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias. Para tu auto. Walker. Walker. Cosmética para autos. Dos minutos. Dos minutos del narcotráfico en Rosario. Una hora de la hermana de Miley mirando a Luis Miguel. Dos minutos del muerto en Rosario. Dos horas de gran hermano. Si la que salió volvió a entrar y se paspó, lloró. Somos pelotudos. Somos pelotudos. Karina Miley fue a ver a Luis Miguel. ¿Con qué plata? Bueno, yo tenía ocho entradas para ver a Luis Miguel que me regalaron. Imagínate a ella. Fátima Flores. Sigue con... ¿Qué carajo te importa? Me preocupa que la gente morfe. Que la gente sea feliz. Que tengan posibilidades. Yo ya dije. Este presidente lo banco. No soy mileísta. Así de esos que se rasgan la vestidura. Lo banco. Y le digo que se cuide más de los que tiene alrededor que los que tiene afuera. Están todos creyéndose que tiene el poder del martillo. Si querés vender alajas, relojes brillantes. Starjoya paga 75.000 pesos el gramo de oro y 20.000 dólares el quilate. Relojes Rolex, Cartier, Patry Philippe. Están en Avenida Alvedar. 1.551 en pleno Recoleta. Teléfonos 4.315 en 1.400. Para vender sus alajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca. Stark Joyas. Coticia el instante vía WhatsApp al 116868-6767. Avenida Alvear, 1.551 Recoleta. Stark Joyas. Superamos cualquier precio. Todos los días hablamos de incertidumbre y seguridad. Ya saben que para estar tranquilos, el único lugar que les puedo recomendar es INGOT. Brinda un servicio único de alquiler de cajas de seguridad y sala de reuniones con la más moderna tecnología. Podés encontrarlos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punto del Este y ahora también en Flores. El nuevo Quirme Plaza. INGOT es la verdadera seguridad. No veo nada. INGOT llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. INGOT. Vení. Conocemos. ¿Cómo estás, licenciada? Estoy muy bien. ¿Está tranquila? Sí, estoy igual un poco en shock con esto que contaste de los aeropuertos, de todo esto. No, sabía. No, yo no sabía. Perdón, perdón, pero yo, Babi, soy esa que por ahí se cree lo que le cuentan, ¿viste? Hasta ahí. Porque esto no es algo que se hable abiertamente, estas cosas. Ahora con los drones. Andaba por arriba de un campo, de un político. Sí, pero, Babi, ni siquiera hacen falta las pistas de aterrizaje. Por ahí pasan, lo tiran y siguen. No, bueno. En la época de los montoneros, los próceres que quiere Cristina, había un abogado ya a Gutiérrez que había sido juez. Sí, ya termino. Los rescates de los secuestros los tiraban en un campo. Y Gutiérrez estaba fuera del campo con el auto para pedir un avias corpus y los agarraban cuando iban a buscar la bolsa. Tremendo. Vos lo seguís poniendo a tu perro hojas de diario, ¿viste? Porque hace pica. Le ponés papel, el trapo de piso, el batón de la abuela. No, se acabó. Se acabó ahora. Ahora tenés que poner Master Pet. Es el mejor paño absorbente con un producto importado que agarra hasta un litro de pichonga del perro. Master Pet. No te lleves por el otro, Verde Pet, Argería. No, es todo mentira. El verdadero paño, lo pedís en tu veterinaria, es Master Pet. Llegó Master Pet Ecológico, el paño educativo más grueso. Con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet, se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa. Educás sin retos a tus mascotas con Master Pet. Te recuerdo de estar joyas, pagas 75 mil pesos el gramo de oro, está en Avenida Alvear 1551 en pleno Recoleta. Y además 116-868-6767, llamás y te cotizan. Así que no te lo pierdas, si no querés tener los valores porque te lo afanen, los podés vender. ¿Vamos con la cuesta? A ver cómo salió. A ver cómo está la cuesta. Mirá, por el sí, ahí está, por el sí, el 67,4% por el no, el 32,6%. La pregunta, ¿el oficialismo podrá frenar el avance narcoterrorista en Rosario? Ojo que el no está alto, para mí es alto un 32%, la gente desconfía. ¿Qué vas a decir? La gente me preguntó el fin de semana, licenciada, ¿por qué usas guantes? ¿Por qué uso guantes? Porque me gusta. Porque no quiere dejar huella en ningún lado. Claro, ¿quién te dice? No quiere dejar huella en ningún lado. O sea, es que mi mamá usaba guantes. Siempre tenía guantes de cabretilla. Yo que traigo guantes. Y tenía el sombrero con el tul en esa época. También, querés que traiga el sombrero con tul. Vení, vení, vení. Te digo que lo traigo. Si levantamos el rating... Pero perfecto, si sirve, si sube, si mide, metele guantes, todo. Si mide, metele todo. Yo voy a traigo guantes. No, no se pasa. Me gusta, se presta, traigo para todo. Guante para todo. Bueno. Chao. Gracias por tu pasinencia. Saludos al búfalo. Bueno. No, vení acá al búfalo. Bueno, chao, hasta mañana. Chao. No, 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 no